Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Román. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Vamos a dar otros cinco minutitos para que se una más gente. Entonces comenzamos a las 10 con 5 minutos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Me gustaría aprovechar estos cinco minutitos para estarlos invitando a que nos envíen sus preguntas. Si tienen alguna duda, si tienen eso, una pregunta precisamente sobre algún tema en específico, sobre maquinaria, sobre tablero, sobre pegamento, por favor vayan usando el apartado de las preguntas para que ahí nos hagan llegar sus dudas y poderlas contestar al final del webinar. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar este webinar. Ya estoy recibiendo sus preguntas. Muchas gracias Arturo. Muchas gracias Oscar, Jorge Alberto, Werner. Muchas gracias a todas las personas que están participando ahorita, que nos están mandando sus preguntas. Ya las estamos recopilando y las vamos a responder hacia el final del webinar, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar este webinar. Espero que estén muy bien de salud todos. Hoy tenemos un excelente panel, comenzando con José Cuti. Él es representante de la empresa de maquinaria Styles OMAG. También nos acompaña el día de hoy Jordi, representante de la empresa Leitz. Ellos tienen una gran variedad de herramientas que son esenciales para los acabados de los tableros. También nos acompaña Eduardo Gómez. Él viene representando a la empresa de pegamentos Yowat. De igual manera está con nosotros Armando Mata de la empresa Blum, una empresa austriaca que fabrica herrajes de excelente calidad. Y finalmente también nos acompaña como panelista Gilberto Calderón de la empresa Rehao. Ellos tienen tableros, cubrecantos, alto brillo y mate, además de cubrecantos de las marcas más importantes en México y Centroamérica. Pues vamos a empezar ya de lleno en este webinar. Como han podido escuchar, tenemos representantes de grandes empresas. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor usen la ventana de las preguntas para enviárnoslas y contestaremos al final del webinar. La idea de este webinar es recopilamos las preguntas frecuentes o las dudas que nos hacen nuestros prospectos o nuestros clientes sobre algunos temas básicos. Bueno, son temas básicos y temas ya más especializados y la dividimos en dos secciones. Los dos escenarios son el primero. Imaginemos que yo soy un carpintero con herramientas muy básicas que aspira a profesionalizarse porque en realidad el mercado cada vez me está pidiendo más trabajos con tableros de MDF, de los colores de Arauco, de Tecnotabla, entre otros colores. Y entonces yo quiero empezar a equipar mi taller para trabajar con ese tipo de tableros. Aquí mi primera pregunta va para José Cuti. Entonces, ¿qué necesito, qué maquinaria me recomiendas, José, para iniciar mi negocio? ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es José Cuti, como lo decía Fernando. Soy el gerente de Styles HOMAC para México y me complace hoy estar aquí con todos ustedes. Pues, como bien pregunta Fernando, ¿qué sería una buena selección o cómo escoger? Muy bien. Miren, el primer consejo que yo les daría es que siempre busquen un equipo sólido. Si ustedes van a migrar de estar haciendo un trabajo manual a hacer un trabajo automatizado con una máquina, tienen que buscar un buen equipo, un equipo que sea sólido, un equipo que sea firme, un equipo que tenga garantía, que tenga prestaciones. Este sería el primer punto. Y un punto muy importante es que ustedes deben considerar que una máquina de este tipo reúne muchos grupos que tienen que trabajar juntos, ordenados y de manera secuencial. Por tal motivo, cuando vayan a seleccionar una máquina enchapadora, a diferencia de otras máquinas, una sierra, una escuadradora, son máquinas muy complejas. Piensen como si ustedes están comprando o van a comprar una línea de producción, una pequeña línea de producción, porque como les digo, tiene varias etapas que tienen que trabajar todas juntas. Asesórense bien cuando vayan a comprar, pregunten, no se cansen de preguntar y averigüen. Este sería mi principal punto para buscar seleccionar una máquina. Ok, muchas gracias, José. Jordi, ustedes como Leitz, ¿qué aportan a estas máquinas que acaba de mencionar José? Hola, buenos días a todos. Como ha presentado Fernando, soy Jordi Puigdoménez, soy el gerente técnico y de ventas de Leitz en México. Nosotros ofrecemos gran variedad de herramientas de corte para la madera. Estamos en Querétaro y ofrecemos el servicio de mantenimiento y afilado también. Como ha comentado Kuti de Stylus Homeac, evidentemente necesitas la máquina adecuada para trabajar el material que quieres. Con una máquina se pueden trabajar distintos materiales, desde madera, aglomerado, MDF, melaminas y materiales de alto brillo. Evidentemente, para cada material la herramienta es distinta, tanto si hablamos de fresa router, de sierra circular para escuadradoras y dimensionadoras, o para herramientas para las enchapadoras para conseguir un canto perfecto. Herramientas hay mucha variedad. Cada máquina necesita su herramienta, su herramienta con su diámetro adecuado para la máquina, la flecha, barrenos de arrastre si son necesarios, etc. Y evidentemente, dependiendo del tipo de material que vas a cortar, vas a necesitar una geometría de diente u otra. Evidentemente, todas las sierras o todas las herramientas pueden cortar, pero para conseguir un buen acabado necesitas el diente adecuado, la geometría adecuada, el número de dientes adecuados, la velocidad adecuada, las revoluciones adecuadas para conseguir un muy buen acabado en el material que vas a cortar. ¿De acuerdo? Más adelante, entraremos más en unas herramientas concretas para conseguir el buen acabado. Ok, muchas gracias Jordi. Entonces, Eduardo, ahora recuerda que yo voy iniciando, que no tengo mucho conocimiento sobre pegamento. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿cuál es la diferencia entre el pegamento de contacto que normalmente se usa para pegar cobrecanto de forma manual y el pegamento que se utiliza para enchapar con máquina? Sí, buenos días. Yo soy Eduardo Gómez Toscana, represento a la compañía Yowat. Y, bueno, pues brindo básicamente asesoría en todo lo que es la industria de la fabricación de mueble. Sí, mira Fer, lo que normalmente, la diferencia de una y la otra es, si no tuvieras una máquina enchapada de cantos, necesitas entonces lo que es un pegamento de contacto. ¿El pegamento de contacto cómo funciona? Normalmente es en frío, por un lado, por el otro lado se pone a dos caras, es decir, le pones adhesivo al canto, le pones adhesivo a la madera o al aglomerado, esperas a que se evapore todo el solvente, y ya que se evapora después de 10, 15 minutos, tú lo llegas a pegar. La tecnología del hot melt, necesitas una enchapadora. La enchapadora lo que va a hacer es que va a derretir el hot melt. Es un hot melt especial para trabajar con enchapadoras. Y aquí en esta diapositiva se puede ver básicamente cómo funciona el producto. En la parte superior vamos a pensar que es el cubrecanto, en la parte inferior vamos a pensar que es el tablero, y la parte que parece como fundida, ese básicamente es el hot melt. El hot melt lo que hace es que entra a cierta temperatura, entre 180 a 200 grados casi todos los hot melts, se derrite, al momento en que se unen las piezas y pasa por la enchapadora y hace todo su proceso de la enchapadora, ya que sale de ahí de ese proceso, se enfría y en ese momento se adhiere tanto el tablero, el cubrecanto, al hot melt, ¿no? Ok. Bueno, ahora sí ya me queda un poquito más claro cuál es la diferencia entre el pegamento de contacto y este hot melt. Pero entonces, ¿tú qué tipo de pegamento me recomiendas para usar con la máquina que nos dice José? Sí, mira, Fer, tenemos de hecho varios tipos de hot melts, ¿no? Tenemos el de lado izquierdo, es el 280-30, que es el pegamento, o sea, todos los hot melts trabajan con la enchapadora, nada más que hay unos más recomendados, depende del tipo de máquina que tengas. El 280-30, que es el que está del lado izquierdo, es un color ámbar transparente, y es la ventaja que, bueno, lo puedes usar en máquinas medianas pequeñas. Luego tenemos el de en medio, que es uno totalmente transparente, ese lo puedes usar solamente con PVC y en máquinas medianas grandes. Eso tiene que ver con la viscosidad de cada, de la viscosidad de los hot melts, y la velocidad con la que se aplique el cubrecanto. Y luego, por el otro lado, por el lado derecho, tenemos uno que es color como cremita. Ese es el que, pues, la mayoría de la gente escoge por la cuestión de qué es el más económico por kilo. No necesariamente es el más barato por rendimiento, pero por kilo, ¿no? Y ahí en esa tablita, pues, todos, si ustedes se fijan, casi todos los hot melts se funden de 180 a 210 grados. Es básicamente la idea de estos hot melts, ¿no? Ok, muy bien. También tienes otro tipo de pegamento, ¿no? Y luego tenemos la última generación de pegamentos, que es el POR, ¿sí? El POR tiene muchas características de, o sea, de la última generación que hay. Específicamente, se puede usar, de hecho, con cualquier máquina de cantos, siempre y cuando la máquina de cantos tenga su calderín que tenga teflón, y por el otro lado, se puede operar a temperaturas de 110 a 130 grados. Este pegamento ofrece mucho más, mayor rendimiento que cualquier hot melt en el mercado. Y, bueno, pues, obviamente son resistentes al agua y altas temperaturas, ¿no? Ok. En esta gráfica, ahí van a ver la diferencia de cómo se aplica, o sea, cuál es la diferencia del EVA, que es los primeros tres que vimos y el otro que viene en un botecito. En el EVA, realmente, lo único que necesitas es al momento en que entra en contacto el producto y sale, como se los platiqué, si le aprietas un poquito más, la siguiente. No, perdón, no sé si se borró. Perdón, a la izquierda. Perdón. El EVA, lo único que hace es que se enfría el producto, se cura y ya está listo para procesarse. En el PUR necesitamos otro elemento más, que es la humedad. La humedad del medio ambiente es lo que hace que al final cure el producto. Entonces, este producto, al momento en que termina de salir de la enchapadora, ya lo podemos procesar, es decir, podemos armar el mueble y todo, pero el curado completo lo hace en horas, en días, depende la humedad del medio ambiente. Ok, entonces, si queremos usar un... o si tenemos una obra en algún lugar húmedo, en una playa o algo, ¿tú nos recomiendas usar PUR? Definitivamente. Siempre y cuando, te digo, tengas la máquina que pueda operar a temperaturas de 130 grados, ¿no? Como mínimo. ¿Por qué, Fer? Porque la mayoría de las enchapadoras, como están armadas para la tecnología de Hot Melt EVA, tienen un gobernador a 150 grados. Entonces, algunas máquinas, y yo creo que eso nos puede explicar mejor este PP, en la cuestión de que tienen un... o sea, lo puedes tú configurar y le puedes bajar la temperatura y seguir operando. Algunas se pueden, otras no se pueden. Entonces, depende la máquina que tengas, ¿no? Ok, muy bien. Aquí les platico brevemente cuál es la... o sea, lo que obtienes tú hablando con el PUR, ¿no? El EVA es el color rojo, la columna roja, y el gris es el PUR. Si ustedes se fijan, si hacemos una prueba de desgarre, estamos hablando de que yo, para poder desgarrar el EVA y le pongo 20 grados, necesito 5 bares para poderlo desgarrar. Sí, esa es la fuerza que yo necesito para desgarrarlo. Cuando el PUR, necesito 12 bares para poderlo desgarrar. Todos los hot melts EVAs, lo que pasa es que cuando le vamos metiendo temperatura, es decir, temperatura ya sea del horno, o ya sea de la campana, o ya sea de los mismos... el mismo mueble, si hay un vidrio también que hace el efecto lupa, también se puede llegar a calentar el canto. Si llega a haber 80 grados de temperatura, el EVA se llega a reblandecer y lo puedo llegar a despegar. Sí, o sea, simplemente lo despego. El PUR no. El PUR, una vez que lo llego a aplicar, pues obviamente resiste a temperaturas mucho más altas que un EVA. Si ustedes se fijan en la última gráfica, a 180 grados, el producto todavía tiene cierta resistencia. Pues es muy probable que el tablero ya se haya quemado y el hot melt PUR no se haya despegado. Entonces, por eso tiene esas ventajas que contraelevan, ¿no? Ok. Oye, ¿y sobre el rendimiento? Sí, mira, aquí en esta gráfica se ve los hot melts de los que estamos hablando, ¿no? El azul es el que es más económico por kilo. Luego sigue el color naranja, que es el transparente, los dos transparentes que les mostré. Y por último, el gris es el PUR. Aquí, si ustedes se fijan, vean el rendimiento que da uno y el otro. O el menor da 140 metros lineales. Aquí estamos hablando de un tablero de 16 milímetros, ¿no? O sea, ese es el rendimiento que nos da. Y en el PUR nos da hasta 500 metros lineales. Cuando hablamos del costo, que es cuando muchas veces el cliente se va por la cuestión precio, muchas veces dices, bueno, pues, ¿cuál es el más barato por kilo? Bueno, pues, el más barato sigue siendo el que tiene carga, que cuesta alrededor de 100 pesos el kilo. El otro cuesta alrededor de 200 pesos el transparente. Y el PUR, 780 pesos el kilo. Ahí es cuando dicen, bueno, definitivamente el PUR nunca lo voy a meter a mi proceso porque es demasiado caro y todo. Pero ya cuando lo ponen en el costo aplicado, que es la última, las últimas columnas, ahí se ve que ya cuando lo aplico por el rendimiento que me da el Hotmail, pues, ya no, ya los, este, ya de alguna manera se acerca el precio de costo-beneficio. Ahí lo pueden ver. Y realmente el costo para cambiar a PUR ya no es tanto, ¿no? Porque estamos hablando que yo voy a invertir 170 pesos por 100 metros lineales. Vamos a pensar si llego a poner 100 metros lineales a mi cocina de cubrecanto. Es lo que le voy a meter a mi costo cuando estamos hablando de todos los beneficios que llega a tener el PUR, que es resistente al agua, resistente a la humedad. Y, este, y esas son las ventajas que tienes tú obteniendo el, o sea, usando el PUR, ¿no? Ok. Oye, está muy, muy interesante todo este tema de pegamentos. La verdad es que, pues, yo no, desconocía tanto, tanto detalle, pero es muy, muy bueno saber esto y, pues, hay que ir, este, agendando algún otro webinar donde podamos ser más específicos sobre algunos conceptos técnicos, algunos tecnicismos, para poder elegir bien y aprovechar al máximo el tema de pegamentos, ¿va? Perfecto. Ok. Este, oye, Gil, tengo una pregunta para ti. Este, ¿qué debo tener en cuenta al elegir el cubrecanto para enchapar un tablero? Hola, ¿qué tal? Les saluda Gilberto Calderón de la empresa Reau. Este, buena pregunta, Fer. Como sabemos, existen varios tipos de cantos, tanto materias primas como SPVC, ABS o acrílico. Este, pero lo más básico que debe de cumplir un canto es, este, el tema de las, del control de calidad, ¿sí? Este, tenemos que estar seguros que la empresa a la cual vamos a comprar este canto tenga, pues, que los cantos sean sometidos a controles de calidad constantes. Esto para garantizar, pues, una alta calidad de producto y que también la calidad se vea reflejada en cada producción. Es decir, este, que el ancho que estás comprando el canto sea el ancho este, que físicamente recibas también, pues, el espesor de tal forma que puedas reducir esas variaciones y que al final, pues, tengas un producto adecuado. Otro, otro detalle que también es importante tomar en cuenta es la variación de color entre lote y lote. Es decir, este, podemos tener un canto haya, este, pero en un lote me salió más oscuro y en el otro lote me salió más claro. Entonces, eso a los fabricantes, este, sobre todo a clientes que van a hacer un mueble y posteriormente hacen otro, pues, deben de tener en cuenta que el proveedor del canto les garantice esa continuidad entre lote y lote. Entonces, por supuesto que, que el control de calidad es muy importante con el mismo proveedor y, obviamente, también que, que los clientes al recibir su material siempre estén atentos a las medidas que reciben. ¿Sí? Entonces, este, pues, esas serían las recomendaciones básicas para tener un canto adecuado. Sí, creo que el tema del mismo color lote a lote es muy importante, como bien lo dices, Gil, principalmente para aquellos fabricantes que se dedican a trabajarle por proyectos. Entonces, no sé, imagínate una torre departamental o una torre de oficinas donde estás amueblando las primeras tres, cuatro plantas y después pides más material para continuar y, pues, el material te llega diferente, ¿no? Entonces, oye, yo te estoy pidiendo lo mismo, yo te estoy pidiendo el mismo color y tú me estás entregando cosas diferentes y tenemos que tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto. Siguiendo por la línea de cubrecantos, Gil, ¿qué consideraciones debo de tomar en cuenta para el almacenamiento y el manejo de estos cubrecantos? Claro, este, bien, cuando hablamos de cubrecantos estamos hablando de polímeros, de plásticos, los cuales naturalmente son resistentes al envejecimiento. Este, ¿cómo podemos almacenarlos de manera adecuada? Pues, obviamente, el canto siempre debe de estar dentro de su caja original, libre de polvo, este, y siempre cerrado, y, pues, siempre tratar de tenerlo a una temperatura ambiente, que prácticamente son 18 grados centígrados. Este, si tenemos un canto que su fecha de producción fue a partir de, pues, tres años atrás o cuatro años atrás, como les digo, lo pueden usar, pero se recomienda siempre hacer pruebas de pegado para garantizar que, pues, todos los, la materia prima, el primer, se mantén, esté en buenas condiciones, pero prácticamente es, eh, mantenerlo dentro de su caja original, libre de polvo, siempre, pues, el rollo debe de estar en posición horizontal, eh, con eso podemos garantizar de que nuestro canto, pues, va a tener una mayor duración, y podamos usarlo durante más años. Ok, muy bien, muchas gracias Gil. Oye Armando, supongamos que yo ya tengo armado el mueble, ahora, ¿qué debo de tener en cuenta para seleccionar el herraje perfecto? Muy bien, buenos días a todos, eh, hablando del tema del herraje, para empezar, se oye como que es, abarca un montón de cosas, y si hablamos de Bloom, que es una empresa que proviene de Austria, entonces, eh, hablamos que ellos se especializan en cuatro productos, que es estas puertas que suben, ver, estas bisagras, estas puertas, tenemos ahí un cajón, y adentro de ese cajón tenemos, eh, la organización del cajón, que ahora, por este, eh, tema de la contingencia, se ha vuelto un tema bien importante de tener los espacios bien organizados dentro de casa. Si hablamos de elegir el herraje correcto, una de las cosas que deben de saber es que, todos los que involucran dentro de la marca deben de salir beneficiados. Obviamente, hablando del fabricante, vendedor e instalador, que básicamente es todo el proceso que engloba el mueble, pero, eh, decimos mucho que el usuario final es el más importante porque al final él va a ser el que va a vivir el producto de estos tres. Entonces, es importante que al momento de elegir el herraje, identifique las necesidades del usuario, sepan cuántos son en casa, por ejemplo, si son dos personas, si es una persona, si es esta familia de cuatro personas que están viendo en medio y, por ejemplo, hasta el perrito, ¿no? Teníamos un cliente que para él, por ejemplo, el perro era bastante importante, entonces, obviamente, tienes que saber las necesidades de quién va a usar el mueble, independientemente si es una cocina, si es un closet, si es el mueble que vaya a hacer dentro de casa, tienes que saber las necesidades de tu cliente, ¿no? Obviamente, para que no pase esto, ¿no? Que lo primero que oímos es, ¡ay, bájale el precio, por favor! Porque muchas veces ese es un tema y lo que hacen muchas veces, en la mayoría de los casos, es que quitan cajones, que sabemos que es mucho más cómodo bajo cubierta y ponen puertas. Entonces, ese es un tema bastante importante, por ejemplo, ahí ven en la imagen y la pregunta es, ¿quieres vivir 20 o 30 años? Ese tema de estarte agachando todo el tiempo y estar sufriendo por accesar al contenido de ese gabinete, yo en lo personal, a mí no me gustaría. O por ejemplo, esta que ven abajo a la derecha, que esto pasa, por ejemplo, con una de mis tías, que es bastante curioso ver cómo se sube a la cubierta y pues siempre es el tema del acceso fácil a las cosas que a veces no es tan práctico, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, vuelvo a repetir, si quieren elegir el herraje correcto, tienes que saber las necesidades de tu usuario. Sí, totalmente de acuerdo. Les voy a platicar un poquito mi situación. La verdad es que yo también, yo tengo la cocina ahí en mi casa y pues tengo algunas alacenas donde estoy guardando, no sé, la olla express o refractarios o cosas que no uso de manera común, pero cuando las necesito, una de dos, o tengo que ir por una silla y subirme para alcanzarlo, o bien, aplico la imagen que vemos aquí abajo a la derecha, donde sí, literalmente, me tengo que subir a la barra de mi cocina, casi, casi ponerme de pie para alcanzar ese refractario y pues la verdad es que de pronto sí da un poquito de pena si tenemos visitas o algo así, pues ver que, oye, ¿cómo es posible que no alcanzas tus propios utensilios, no? Sí, sí da algo de pena eso. Y otra de las cosas es que muchas veces acabamos, y digo acabamos en general por englobar a todos, decidiendo por el usuario, porque desde que lo ven llega y dicen, igual y no trae tanta lana, al final, lo que él va a decidir qué tanto confort quieren, interesante que puedes gastar más hasta en un celular que en algo que te va a durar 20 o 30 años, ¿no? Que esa es otra cosa, entonces, no sé, o sea, como que al principio no ven esa inversión porque al final consideramos que es una inversión a largo plazo, perdón, es una bastante buena inversión tener algo lo más funcional posible que fijarse por el precio inicial, ¿no? Así es, es correcto. Ok, Armando. Muchas gracias. Oye, Jordi, tú que eres un especialista en herramientas, ¿por qué debo de usar las herramientas de corte apropiadas para la producción del mobiliario? Pues bueno, como he comentado antes, nosotros ofrecemos herramientas, muchas herramientas para muchas máquinas y para muchos materiales. Nosotros lo que ofrecemos son soluciones en nuevas dimensiones en forma de herramientas para dar solución a cualquier trabajo, cualquier exigencia que tenga el cliente, ¿no? Como he comentado, pues hay herramientas para cada material, herramientas para cada máquina y realmente, pues se tiene que elegir la herramienta adecuada y como decíamos, no tenemos que ver ni el costo, Porque realmente es una inversión que a la larga, a la larga se paga y te da beneficios en productividad, rendimiento, calidad y satisfacción al cliente final, que es lo importante, lo que queremos, ¿no? Y evidentemente, si también tienes la herramienta adecuada, pues te va a durar más, vas a tener más producción, si tienes varios turnos podrás calgar varios turnos, evidentemente, también tienes que tener el mantenimiento y tienes que tener, pues, reserva, o sea, un almacén con herramientas de recambio porque las herramientas, pues, no duran siempre, ¿no? Se gastan, se gastan y se pueden afilar y en cualquier momento se te puede desgastar o puede llegar al final de la vida del filo y se tiene que cambiar por otra nueva y puedes empezar a cortar mejor y la otra, evidentemente, se puede mandar afilar a un centro como el que tenemos nosotros en Querétaro, se puede afilar la herramienta y te la dejamos como nueva para que puedas volver a trabajar con la misma herramienta. Ok, muy bien. Gracias, Jordi. Bueno, les recuerdo que este escenario estamos hablando de gente que se quiere profesionalizar, de un carpintero que quiere ya empezar a trabajar tableros de MDF que ya con lo que me acaban de decir, la verdad es que creo que ya ya puedo empezar a montar mi taller, ya puedo empezar a trabajar estos tableros en MDF, pero pues ustedes saben que el mercado está pidiendo cada vez más alto brillo y mate o algo texturizado, entonces, ¿qué pasa si yo como carpintero aún no tengo ni el conocimiento ni quizá las herramientas para trabajar esos materiales premium, por llamarlos de alguna forma? Entonces, Gilberto, ¿ustedes tienen alguna opción donde me puedan dar este servicio? claro, Fer, nosotros como Real tenemos un configurador de puertas para el enfocado para aquellos clientes que no cuentan con la máquina adecuada que les permita dar un acabado adecuado, que tengo entendido que posteriormente a este tema veremos cómo se debe de acabar con las máquinas adecuadas, bien, si tú eres actualmente un cliente que necesita alto brillo o mate, nosotros ponemos a su disposición este configurador que estamos viendo ahora, el cual nos va a permitir que tú puedas meter tus medidas, obviamente, primero te tienes que dar de alta, puedes meter tus medidas de puertas, este, ahí mismo vas a recibir la cotización para que tú puedas cotizar a tu cliente final, y al final vas a recibir las puertas, las puertas, ahora sí que a la puerta de tu casa, este, sin preocupaciones de que quedó mal acabado, este, ya pegadas con adhesivos PUR, como mencionó ahorita Jowat, este, de manera profesional, entonces, Real pone a su disposición esta herramienta, también, si tú eres un fabricante grande y tal vez no has tenido tanta experiencia en el manejo de estos materiales o tal vez es un proyecto muy pequeño, entonces, también vas a poder meter tus medidas y, este, para que tú te sigas enfocando en tu producción, pues, en volumen, no te distraigas en tener que ajustar tus maquinarias a un acabado de alto brillo o mate, entonces, eso sería lo que tenemos actualmente, Fer, para las puertas terminadas. Ok, excelente, entonces, a ver, como resumen, si yo me quiero profesionalizar, lo primero sería una máquina con el mayor número de grupos y también usar un pegamento tipo EVA transparente, que digamos que es un pegamento universal, este, y también si quiero tener una producción eficiente con bajos costos de producción de mayor calidad y segura, pues, lo más recomendable es que todas mis herramientas tengan un buen mantenimiento y, sobre todo, usar las herramientas correctas. Este, ahora, pasemos al segundo escenario. Antes de entrar ya de lleno a este segundo escenario, les recuerdo que si tiene alguna duda, alguna pregunta, enviénoslas, ya estamos recibiendo aquí sus preguntas, Jorge, Oscar, Enrique, este, Carlos, muchas gracias, Rosendo, muchas gracias por tus preguntas, este, las vamos a ir respondiendo hacia el final de este webinar y, entonces, ahora sí, ya entramos al segundo escenario. Aquí, yo ya soy un fabricante de muebles, mi fábrica ya tiene un cierto volumen de producción, pero yo aún no trabajo con estos tableros premium, con los altos brillos, con los mate, con los acabado cristal, y pues bueno, ustedes saben, el mercado me está solicitando cada vez más estos materiales y pues obviamente yo estoy interesado en expandir mi portafolio de productos, entonces, Gilberto, ¿qué opciones de tableros hay en el mercado? Claro, este, como bien lo mencionas, pues hay una tendencia hacia el alto brillo y también viene pisando fuerte la tendencia de utilizar tableros mate. Nosotros tenemos la familia que se llama Rauvisio, este, vamos a empezar con nuestro producto premium, que es el Rauvisio cristal, este, que este, este material está hecho de MDF y tiene un, una lámina de acrílico de 2 milímetros, la cual le va a dar ese aspecto de profundidad y va a, y, y, imitará al 100% la óptica de un cristal templado, este, ahí, ahí vemos en la parte de abajo la, el corte transversal, este, trae su váquer al mismo espesor y trae su, su MDF, eso es para la gama premium, después, este, tenemos un tablero que, este, es el tablero Rauvisio Wave, es un tablero con, con relieve, el que le da un acabado, un look muy interesante, da una especie de juego de luces y sombras, como lo podemos ver ahí en la, en la fotografía, y, este, se utiliza para dar ciertos toques, ciertos contrastes al mueble terminado, y, este, también tenemos un espesor de 2 milímetros en la parte de arriba, con esos relieves, como lo podemos ver ahí en el corte transversal, y también trae su backer al mismo espesor, eso es con lo que tenemos para, para tableros con relieve, posteriormente, tenemos nuestro tablero más famoso, Rauvisio Brilliant, este, es nuestro tablero número uno en ventas en México, este, tiene un laminado de ABS y acrílico, que también lo podemos ver ahí en la esquina, este, tiene un laminado, como les decía, es una combinación de ABS y acrílico, con un espesor de cerca de un milímetro, con un milímetro de espesor, y también trae su backer, con el mismo espesor, y también tenemos un tablero MDF, como Core, este, posteriormente tenemos al más nuevo de la familia, se llama Rauvisio Fino, este, está pensado o fue creado pensando en proyectos de alto volumen, gracias a sus características, este, este tiene un laminado PET sólido, de punto tres milímetros de espesor, trae su MDF y trae su su backer melamínico, por estas características, este, tenemos un precio interesante para aquellos proyectos de volumen, este, también cabe mencionar que todos nuestros laminados Rauvisio están laminados con un adhesivo PUR, como ya lo mencionó Joe Watt, tenemos características, este, que son específicas del PUR, que eso es su resistencia al calor y su resistencia a la humedad, si eso le, lo combinamos con un pegado de canto PUR, pues tenemos una, prácticamente una puerta resistente a la humedad, entonces, eso sería la, la variedad que traemos como Rau, en el, en el tema de tableros de alto brillo y mate Fernando, ¿cómo lo ves? Ok, muy interesante Gil, muchas gracias, oye José, yo ya tengo desde hace tiempo mi, mi escuadradora y mi enchapadora, ahora, quiero empezar a trabajar estos tableros que acaba de platicar Gilberto, pero, ¿qué especificaciones técnicas debe tener mi maquinaria? Pues aquí haces una muy interesante pregunta, mira, lo principal yo creo que uno tiene que ser súper cuidadoso cuando va a hacer una inversión, sobre todo si estás pensando en una inversión duradera, ¿verdad? La importancia de seleccionar bien tu equipo va a ser, va a ser principal porque esto va a hacer que puedas hacer un buen acabado y que te pueda durar muchos años, ¿sí? Yo creo que de las primeras cosas que tenemos que pensar es qué materiales vas a usar, ¿sí? Y, y qué cantidad vas a usar. Y posteriormente preguntarte un poquito, bueno, ¿para qué lo quiero así? ¿Cuál va a ser mi cliente? ¿Qué es lo que le quiero dar? Y una cosa que dejamos pasar mucho es la importancia que le tenemos que dar a un equipo de enchapado porque al final gran parte de lo que hagamos en este equipo es lo que van a ver nuestros clientes. De esta forma yo te diría que una cosa muy importante sería seleccionar los grupos adecuados para que nos den la mayor cálida. En esta gráfica que estamos presentando aquí estamos poniendo lo que consideramos los grupos básicos para crear una enchapadora que te pueda aplicar y dar terminados premium en tus cantos. La primera diapositiva es el grupo de fresado previo. Siempre hay pequeños defectos en el tablero que quedan a la hora de cortarlos y esto es para rectificarlo y dejarlo perfecto. Entre más plana esté tu superficie donde vas a pegar el canto, mejor pegado va a quedar la segunda diapositiva es lo que le llamamos el grupo de encolado donde donde literalmente vas a unir el canto y tu madera o tu o tu tablero. Esto debe llevar ciertos elementos debe ser muy importante poder controlar la temperatura muy bien entre mejor controles la temperatura mejor será tu aplicación del pegamento y mejor va a ser también el principio de tu acabado. Después tenemos lo que la tercera diapositiva es el grupo de corte de las cabeceras. Nosotros tenemos que poner el canto preciso y siempre tenemos que tener un canto que sea un poquito más grande que tu tablero donde lo vas a aplicar. Estos grupos siguientes lo que van a ir haciendo es lo van a ir recortando. El tercer grupo es para recortar las cabeceras o lo que le llamamos el retestado la punta y la cola de la cinta de canto que vas a pegar en tu tablero para dejarla perfectamente al rato. El cuarto grupo va a ser el grupo de fresado este va a ser el que nos va a dar la forma. Si nosotros aplicamos un canto fino de unos .4 milímetros es muy difícil que se vea una figura. Entonces podemos hacer un pequeño chaplán. De alguna manera matarle el filo no queremos dejarle una arista viva donde la gente se pueda lastimar o sentirlo áspero. De la misma manera si usamos los que están de moda ahora un canto de un milímetro o dos milímetros he visto cantos hasta tres y cuatro milímetros podemos hacerle un perfil ya sea un pequeño redondeo o un chaflán donde nosotros realmente empecemos a gustar la vista de nuestro acabado. El quinto grupo sería un grupo que le llamamos grupo de formas. Esto es porque al unir en 90 grados los cantos de un lado y de otro lado de la pieza también deben llevar terminado. Lo mismo si tenemos un canto fino de punto cuatro milímetros podemos hacer un pequeño chaflán y solamente matar el vino. Pero si tenemos ya un canto de uno, dos o tres milímetros es importante hacer el mismo acabado que le estamos haciendo en la parte superior y la inferior. De tal manera que veamos nuestro canto perfectamente terminado. Los últimos tres grupos normalmente les llamamos el grupo determinado o el grupo finish. Este está compuesto de tres básicamente de tres herramientas o de tres equipos. Uno es el rascaborde el otro es el rascador de pegamento y el tercero es el pulidor del canto. ¿Qué hace este grupo? Este grupo lo que hace es darle un terminado al canto de la limpieza final. He visto en muchos lugares que la gente aplique el canto y después tiene que dedicarle muchas horas a terminarlo realmente a dejarlo limpio para presentación final al cliente o para entrega al cliente. Este grupo lo que hace es que aterza el canto quita cualquier rastro de pegamento que pudiera tener y finalmente hace la limpieza del canto de tal manera que si seleccionamos una buena máquina de aquí en adelante nosotros podemos entregar piezas completas y terminadas y no deberíamos entrar en siguientes procesos. Dentro de la selección de una buena máquina de los grupos básicos siempre tenemos que considerar los periféricos que a veces los perdemos de bicistar. Cuando nosotros estamos haciendo una gran inversión como es seleccionar un buen equipo sería importante considerar que voy a tener que hacer inversión en mantenimiento voy a tener que hacer inversión en ponerle luz y aire y una cosa que olvidamos mucho es ponerle un buen sistema de extracción si nosotros tenemos un buen sistema de extracción de polvo vamos a conservar nuestra máquina más limpia vamos a conservar los sistemas de encolado que trabajan con pegamentos que son pegajosos vamos a evitar que tengan contaminación y al final nuestro resultado va a ser mucho mejor en una selección si nosotros prevemos y seleccionamos bien vamos a tener un mejor resultado y en el largo tiempo seguramente vamos a tener una mucho mejor calidad por muchos más ok oye José y también he escuchado de nuevas tecnologías como el aire caliente o el láser esas en que consisten ah pues es una excelente pregunta mira hace hace algunos años el grupo Rejau con el grupo HOMAX se unieron para buscar de alguna manera lograr aún mejor esa cava de aquí nació un producto que es lo que se le llama el canto láser por parte de Rejau y por parte de nosotros los equipos para aplicar los cantos láser los cantos vienen preengomados o preencolados y la finalidad de este canto es buscar eliminar la famosa junta de cola o junta de adhesivo donde muchas veces hemos visto alguna puerta o alguna pieza donde tenemos un canto se ve una rayita de color diferente al acabado de nuestro material o nuestro canto el sistema láser como tal o un equipo con una máquina láser lo que tiene es en lugar de un calderín donde ponemos el hot melt o el PUR tenemos un diodo un cañón de láser que dispara un alz de luz de alta intensidad que lo que hace es fundir el pegamento y parte del canto y pegarlo en el en el en el tablero esto lo que hace es que sea una película muchísimo más delgada que la película que puedes aplicar de pegamento ya sea PUR o hot melt y hace una película muy muy fina que la hace casi invisible logrando casi que se vean como como piezas sólidas o superficies sólidas este fue un desarrollo que se hizo con la idea de atacar la gran industria la que produce 24-7 al mes que están trabajando día y noche y entonces la verdad es que fue un éxito tal que la empresa decidió hacer un elemento de aplicación que fuera más asequiable al común de los usuarios de los equipos y de ahí surgió el desarrollo del aire caliente el aire caliente al final hace la misma función que el diodo láser lo que hace es fundir a través de un cañón de aire muy caliente y muy dirigido al canto y funde el pegamento que tiene el canto con parte del canto para poderlo integrar al final la vista y el acabado que hace el láser y el aire caliente son exactamente igual algunas diferencias pequeñas son que el láser al ser un haz de luz muy concentrado podemos poner cantos muy delgaditos finos y de PVC mientras que el aire caliente están intencionados para poner los cantos de 1 y 2 milímetros hacia arriba pero eso sí con un acabado premio excelente calidad además una ventaja que tiene el adhesivo láser o de los cantos láser es que está compuesto con POR entonces tenemos tanto una excelente vista como una alta protección a la humedad y al sellado de nuestros tableros eso sería básico de este equipo vale muy muy interesante José muchas muchas gracias oye Jordi y que necesito para cortar estos tableros premium bueno como he indicado antes Lates ofrece herramientas para todos los materiales y todas las máquinas evidentemente sería elegir la herramienta apropiada y también evidentemente como son productos más caros tableros más caros van también dirigidos también a un mercado más exigente y evidentemente los acabados que es lo que estamos buscando en la enchapadora tiene que ser más perfecta Kuti de HOMAC Styles ya ha descrito los distintos grupos que llevan las enchapadoras prácticamente todos llevan herramientas no me voy a extender hablando de todas las herramientas que van los grupos me voy en este caso voy a explicar un par de grupos pero también la herramienta correcta el grupo correcto el mantenimiento correcto todo determina tal como ha dicho Joseph Kuti en que el tablero la pieza del mueble te quede terminada para después armarla pero te quede terminada en la enchapadora y evitar procesos posteriores estos procesos posteriores son muy comunes en la mayoría de fábricas de muebles en que se ve al final del proceso entre la enchapadora y el montaje se ve gente manualmente haciendo rectificados haciendo pulidos haciendo retrabajos en el acabado del tablero porque realmente pues no ha conseguido un buen acabado en la enchapadora básicamente por dos temas o no es la enchapadora adecuada con los grupos adecuados con la herramienta adecuada o no están haciendo un buen mantenimiento de las herramientas y esto es realmente muy importante y esto evita pues tener retrabajos de gente y tener pues gente dedicada más a otros procesos que no sean rectificados ni pulidos que esto lo tiene que hacer la máquina enchapadora te preguntaba si podría ser un poquito más específico en las especificaciones de los discos de corte si los discos de corte aquí normalmente se usan para las escuadradoras o enchapador o dimensionadoras y los discos pues como he comentado antes hay un disco específico para cada máquina y específico también para cada material se tiene que elegir el disco adecuado las revoluciones adecuadas y el avance adecuado para poder conseguir la mayor productividad aquí hay una velocidad recomendada para una un avance recomendado y velocidad recomendada para dimensionadoras donde se puede producir muchísimo más rápido que en una escuadradora y evidentemente son herramientas sierras de más tecnología para conseguir mayor productividad pero lo importante es también hacer el mantenimiento correcto y el uso apropiado porque cada material tiene una abrasividad y una dureza distinta y eso también afecta a la vida útil entre afilado y afilado de cada sierra y por ejemplo por ejemplo si necesitan dientes tipo trapecio o también dientes de diamante con una geometría específica para trabajar estos materiales de premium ¿no? ¿de acuerdo? muy bien de acuerdo muchas gracias Jordi oye José si nos pudieras dar así muy muy puntualmente algunos consejos para poder enchapar de manera correcta estos tableros premium por favor mira básicamente yo diría lo primero es seleccionar el equipo adecuado seleccionar el equipo adecuado mantener la máquina en buen estado que tengas los grupos que deben ser y en este caso nosotros hemos visto que por ejemplo los grupos de fresado previo han ayudado muchísimo tanto que ahora 90% de los equipos que surtimos tienen este equipo pero lo mismo si tienes una máquina con una buena base sólida que sea una máquina estable que tengas tus grupos básicos que es el fresado previo la unidad de encolado la unidad de cabeceado la unidad de perfilado arriba y abajo y tus grupos determinados seguramente vas a lograr un muy buen acabado si el equipo además tiene buen mantenimiento como dice Jordi de Leitz que tus máquinas estén tus herramientas estén bien mantenidas y bien afiladas vas a lograr un acabado muy bueno y el consejo principal que yo me daría en una máquina para lograr un buen acabado y principal es siempre conservarla muy limpia siempre desconocemos esto y vamos entusiando nuestra máquina con el tiempo y no nos ocupamos de limpiarla y es una parte demandante y principal en nuestros equipos ok excelente gracias por los consejos oye tú Eduardo este tú que pegamento nos puedes recomendar para unir un tablero premium con un cubrecanto premium si perdón este fíjate que yo te recomendaría principalmente los cosmel transparentes los dos de los que hablamos depende el tamaño de tu máquina puedes escoger el de media viscosidad o el de alta viscosidad ese es por un lado la ventaja de esos dos transparentes que definitivamente las uniones pues tú vas a poder usar tableros de cualquier color cantos de cualquier color y no vas a tener no vas a tener cambiar los hotmails por el otro lado el hotmail transparente también produce menos lo que es el el carbonizado que de alguna manera produce el otro el que hablamos que es como color cremita o de color hay de color crema negro o de algunos otros de hasta blanco ¿no? esos productos lo que hace es que al momento de estar calentando constantemente el calderín con el hotmail se hace un carbón y luego ese carbón ensucia lo que son las uniones y por el otro lado si tuvieras la posibilidad de poder usar el PUR pues definitivamente ese te lo recomendaría específicamente para cuando piensas en que si tu mueble lo vas a sacar fuera de tu estado o fuera del país o en lugares donde hay muchísima humedad o mucha temperatura estoy pensando en muebles que van por ejemplo a una agencia de coches o a un lugar donde está expuesto y donde hay una una ventana muy grande y donde se va a exponer altas temperaturas definitivamente el PUR es el que yo te recomendaría porque te obtienes mucho más beneficios que cualquier otro otro producto que hay en el mercado ¿no? De acuerdo muchas gracias Eduardo este panelistas se nos está acabando el tiempo la verdad es que hay temas bueno todavía tenemos temas interesantes y lo mejor de todo son las preguntas que nos está haciendo los asistentes entonces este les pediría por favor si podrían ser un poquito más concretos en sus respuestas este para terminar esta para agotar todo el tema que tenemos y pasar al tema de preguntas por favor este Jordi vuelvo contigo tú ¿qué herramientas nos recomiendas para dar un buen acabado a los tableros con alto brillo? A ver supongo que me estás hablando de las enchapadoras tal como he comentado antes Joseph Kuti de Styles Homeac hay muchas herramientas cada herramienta es específica para una máquina y un material es elegir las herramientas adecuadas normalmente para alto brillo son herramientas de diamante hay herramientas para hacer perfil radio chaflán de 45 grados etc y luego hay los rascadores de carburo que también son para tener acabar de definir la dimensión y el perfil o radio que debe de tener el acabado de distintos materiales de advanced materials que es como lo llamamos al rovisio al acrílico ABS etc ok muchas gracias gracias este Armando ya que por su precio digo rovisio fino es ideal para proyectos masivos ustedes que tipo de rajes nos pueden recomendar para este tipo de segmentos hay dos tipos y de hecho es curiosa esa pregunta porque pensaríamos que bloom como que lo tienen como algo inalcanzable hablando de costo y ahorita con este cajón meta box que tú estás poniendo aquí es uno de los preferidos justamente para proyectos de volumen y donde te castigan un montón el costo de hecho hicimos aquí una prueba con una cocina para constructoras donde la inversión es muy poca honestamente muchos fabricantes se han sorprendido de esto y no pierdes el diseño que esa es otra cosa importante que también peleaban entonces la maravilla de esto es que puedes armar este cajón en un minuto sin ningún problema y sabes que la garantía la vas a tener por 20 o 30 años hablando del herraje que esté bien instalado este es uno de ellos pero curiosamente el cajón que sigue es el tandem box tandem box es una línea que ya existía desde hace mucho tiempo también ahora con esta línea nueva más minimalista y todo eso funciona pues ha resultado bastante padre en el tema del mercado pero hablando de las posibilidades pues puedes hacer cajones de hasta 1.20 lo que implica en vez de hacer dos gabinetes estrechos puedes hacer uno ancho sin ningún problema ok muy muy interesante eso la verdad es que sí sinceramente yo no pensaba que Bloom tuviera alguna opción para proyectos masivos es muy muy bueno saberlo para como tú lo dices no sacrificar calidad en los acabados de las cocinas si ahí es la ventaja de que se acercan con nosotros y los llevamos de la mano porque también sabemos que el tema del costo es un tema importante pero también los llevamos de la mano para optimizar el tema de costos en herraje de usar el menos herraje posible y a pesar de eso hacer estos cajones tan anchos y pues que pueden aguantar hasta 65 kilos en este caso sin ningún problema y cierre suave y todos los confortos que puede tener un cajón ok muy bien bueno ahora la siguiente parte de este webinar es un tema sobre el procesamiento perdón de raudicio cristal ya que si es un poquito diferente el procesamiento de este tablero a los anteriores que hemos visto este vamos a hablar de manera muy por encimita muy superficial son este algo muy muy básico para el procesamiento porque la idea es que tengamos también un webinar más adelante hablando específicamente sobre procesamiento de raudicio cristal entonces este Jordi mi primera pregunta sobre raudicio cristal es para ti en este tipo de tableros el corte es esencial este tú qué recomendaciones nos puedes dar para cortar este tablero si mira para cortar este tablero LEIT se ha desarrollado conjuntamente con Rijau en Alemania herramientas para mejorar el trabajo el corte y los procesos y optimizar las condiciones de corte aquí por ejemplo hay un ejemplo para cortar un tablero de Rauvisio con una fresa router montada en un mandril portar herramientas que por calor sin pinza va directamente la herramienta montada en el mandril aquí te evitas el desgaste entre herramienta y pinza y entre pinza y mandril y aquí pues está el ejemplo de la solución una cosa es la exigencia pero otra es la solución que al final pues hace que no tengas que hacer un retrabajo en el material con un alto avance que a veces el avance también hay gente que tiene miedo a ir a altas revoluciones o alto avance en las máquinas de control numérico pero realmente las herramientas están preparadas para esto y aquí tenemos un ejemplo trabajando con una herramienta de diamante de 12 milímetros de diámetro Z2 más 2 trabajando a 25 metros por minuto de avance que es mucho a 22.000 revoluciones se consigue un acabado perfecto en este tipo de material ¿de acuerdo? ok muy bien y aquí también en la CNC puedes hacer también curvos no solamente cortar en línea recto que es una ventaja también también aquí tenemos pues herramientas que ha desarrollado Leitz en este caso son brocas para taladrar de agujero ciego y pasante en que las normales que son con solamente la punta de corte de carburo no se consigue un buen acabado y también la viruta se enrolla en la hélice de la broca en cambio la misma broca fabricada integramente de carburo consigues un acabado perfecto y la viruta se desaparece ok interesante estos taladros estas brocas pueden trabajar en taladros múltiples o en máquinas de control numérico y también tenemos el ejemplo pues de una broca de bisagras que también se puede trabajar en estas máquinas el distinto tipo de viruta y de acabado que te hace una la clásica y la broca de carburo integral que fabrica Leitz y tiene patentada ok de acuerdo muy interesante Jordi muchas gracias oye Gil tengo entendido que al raubicio cristal hay que hacerle un chaflán a 45 grados esto por qué es claro este mira como mencionábamos el rovicio cristal tiene 2 milímetros de profundidad de acrílico transparente el cual el objetivo es lograr un efecto cristal si nosotros no le damos ese acabado a 45 grados este prácticamente se vería como cualquier tablero alto brillo entonces tenemos muchas preguntas de clientes que compran este material este ya lo hemos mencionado que lo podemos hacer manualmente este con un router y una presa de 45 pero yo los invitaría que se acercaran con Jordi para que los asesorara de manera adecuada ya que pues él tiene experiencia en este aspecto claro de hecho esa es la siguiente pregunta Jordi si nos puedes decir brevemente que herramientas debemos utilizar para lograr este acabado que nos dice Gilberto por favor si mira como he comentado pues la herramienta existe la herramienta se puede usar pero evidentemente tienes que tener la enchapadora con un grupo específico para montar esta herramienta para poderlo hacer para poder conseguir el acabado perfecto también se puede conseguir con las que tienen cambiando la herramienta de perfil o de radio cambiándola por una de 45 grados pero no se consigue tan buen acabado o tan buen resultado como con esta herramienta aparte esto es el primer grupo de las enchapadoras que hay herramientas de diamante herramientas de diamante con cuerpo de aluminio que es más ligero esto es el sistema whisper card que lo patentó leyes ya hace como unos 10 años y últimamente la competencia lo está intentando copiar pero no lo puede copiar al 100% ni puede conseguir los mismos resultados y a la derecha se ve por ejemplo lo que comentábamos antes del tema del primer grupo es para hacer como un pulido en la parte que ya se ha cortado del tablero para poner la chapa se tiene que rectificar un poco y tiene que entrar muy poco se recomienda entrar entre medio milímetro o un milímetro máximo porque si entras tres milímetros como está en la imagen de la izquierda tres milímetros hace que la herramienta corte más trabaje más sufre más y con esto también sufre un desgaste mayor y se desgasta más rápidamente y realmente con el rabo cristal realmente lo que se tiene que hacer es solamente una pulidita como está en la imagen de la derecha y esto hace beneficia que el corte que el corte y que la herramienta dure más por eso necesitas también una buena dimensionadora escuadradora para que te deje un buen acabado para luego solamente pulirlos el medio milímetro de acuerdo Jordi muy bien Armando tú sabes que el rovisio cristal es un tablero premium entonces tú aquí ¿qué raje nos recomendarías para que vaya de acuerdo a un segmento premium? Bueno ahí yo creo que antes de empezar a hablar del tema premium es que una de las cosas que nos caracteriza es que logramos este tema de inspirar a la gente o sea tratamos de siempre estarles como mostrando ideas mostrando opciones todo el tiempo y que tengan esa confianza de que casi cualquier material vas a poder colocar el herraje que es el caso de la de la siguiente donde ya podemos justamente tener anclaje en todos estos materiales que están viendo puede ser anclajes hasta en concretos hasta en piedras interizadas piedras acrílicas superficies sólidas en general un montón de opciones como lo pueden ver y bueno si hablamos de temas de diseño no paramos por el tema de las opciones y la tecnología que ya podemos obtener con el herraje entonces funciona bastante bien ya que podemos hacer tanto puertas como cajones y abatibles este 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 tipo de opciones de poder colocar alto diseño en el mueble creo que hemos estado hablando de un montón de opciones de materiales bastante buenos hablando de donde puedes poner sin ningún problema un cristal o por ejemplo una resina fenólica que tienen ustedes este y poder anclarlo perfectamente al herraje ok Armando si es muy muy interesante todo esto que dices este muchas gracias con esto llegamos al final de la presentación este de los temas que tenemos nosotros ya preparados y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas desafortunadamente pues por el tema perdón por el tiempo no vamos a poder responder todas las preguntas que llegaron que si han sido bastantes entonces vamos a responder unas pocas y todas las preguntas que no alcancemos a responder ahora mismo se las vamos a hacer llegar más adelante ya con todas sus respuestas va entonces este ok Oscar nos está preguntando esta es una pregunta para Eduardo dice que le gustaría saber los tipos de pegamento que se utilizan para los cubrecantos y las cantidades en las que vienen los empaques si Fer mira de hecho los hot melts los que son EVA normalmente vienen en costales de 20 kilos es este así es como viene la única presentación que hay hablando de los empaques de POR vienen en empaques de 500 gramos y esto viene principalmente porque viene al alto vacío una vez que tú abres la lata de POR la necesitas usar en las siguientes 48 horas entonces son los dos los dos las dos presentaciones que hay de acuerdo no te me vayas Eduardo la siguiente pregunta también es para ti nos está preguntando Berner el rendimiento del Jowat 286.30 280.30 contra otros pegamentos con carga ok el 286 296.30 que me dice que me comentas ese trae carga ese normalmente en un tablero de 16 milímetros te debe dar de 140 a 150 metros lineales por kilo si el 280.30 te debe dar alrededor de 220 a 250 metros lineales por kilo si esas son las dos diferencias que marcaríamos de esos dos que me está platicando de acuerdo gracias José Oscar nos está preguntando que si los cantos son un poco más anchos que el tablero en el que se aplica alguna máquina la puede cortar para que no se vea ese exceso y también los excesos de pegamento se pueden retirar con alguna máquina mira lo ideal es que siempre el canto sea un poco más grande que el tablero y las máquinas están perfectamente hechas para recortar este sobrante exactamente al ras de la pieza los excesos de pegamento lo primero que tenemos que revisar es que la máquina esté suministrando la cantidad adecuada de pegamento y después los grupos determinados de la máquina deben quitar si es que llegara a haber algún exceso de pegamento así es como funciona ok gracias Armando estamos recibiendo una pregunta por parte de Rosendo que nos dice que más o menos qué precios tienen estos cerrajes las correderas las bisagras el cierre lento el touch todo lo que tienen ustedes cuál es la gama de precios mira hablando de precios ahí tenemos a nuestros distribuidores que pueden encontrar la página de bloom.com ahí viene la opción enseguida en la página principal que es dónde comprar para hablar un poco más a detalle si quieren por ejemplo saber un poco de manera rápida por ejemplo esta cocina que hicimos de 240 para constructoras estás hablando que la inversión del herraje es 5 mil pesos que es el precio más alto obviamente el distribuidor te da ahí algún descuento pero estás hablando que puede ser también bloom accesible que ese es un tema que damos que es bloom accesible para todos correcto espera Armando no te me vayas todavía también Carlos nos está preguntando para qué rangos de espesores de tableros son aptos los herrajes de bloom pues mira hemos lo mínimo ahora con esta tecnología que estábamos viendo de frentes delgados es que podemos hacer mínimos de 8 milímetros y máximo hemos hecho espesores de puerta y de mueble de hasta 36 y con algunas recomendaciones 40 milímetros de espesor de puerta o de mueble excelente Rosendo nos está preguntando si le podemos hacer llegar un muestrario de colores de los raubicio si Rosendo si te lo podemos hacer llegar nada más por este medio ahí donde nos pusiste tus preguntas mándanos información de contacto para terminando el webinar contactarte y poderte enviar los muestrarios igual las personas que estén interesadas también háganmelo saber para este enviarles el el muestrario José Oscar nos está preguntando si las dimensionadoras de styles tienen los discos especializados para cortes de tablero de cristal o tienen que cambiar por estos discos básicamente los discos en una seccionadora se cambian de acuerdo al material que vayas a cortar nosotros normalmente y es parte de trabajar muy pegados con los fabricantes de las herramientas precisamente para desarrollar lo que tenemos lo que sí te puedo comentar es que nuestras seccionadoras tienen todas las condiciones y parámetros variables para utilizar las máquinas las herramientas adecuadas para cada producto y sí hay veces que hay que usar si es un producto muy especializado hay que valorar si va a ser un trabajo continuo o es eventual y definir con el fabricante de la herramienta cuál es la herramienta consejable para hacer cortes en qué tipo de material de acuerdo gracias José Gilberto hay una pregunta para ti María Alejandra nos pregunta si raubicio fino viene en brillante o en claro claro Fer sí de hecho todas nuestras gamas que hablamos anteriormente tanto crystal brillant y fino por supuesto tienen acabado mate y acabado alto brillo entonces tenemos ambas posibilidades en nuestros materiales bien esta sería la última pregunta que vamos a responder en vivo les comento las preguntas que no alcancemos a responder bueno que ya no alcanzamos a responder se las vamos a hacer llegar junto con un correo de agradecimiento este la última pregunta es para José nos pregunta Oscar si es mejor comprar una dimensionadora a un CNC o adquirir ambos y de qué volumen tendría que ser mi producción para adquirir estas máquinas mira aquí yo les diría con toda confianza siempre hay que acercarse a su proveedor de equipo para preguntarle pero la respuesta concreta sería dependiendo de los volúmenes dependiendo del trabajo que vas a hacer dependiendo qué materiales vas a cortar vale la pena seleccionar muy bien escoger muy bien cuál es lo adecuado hoy por hoy una seccionadora hoy por hoy un CNC te pueden hacer trabajos muy similares en calidad en cantidad etcétera entonces sería mejor definir viendo cuál es tu volumen cuál es tu target qué quieres hacer y con mucho gusto te podemos asesorar de acuerdo pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo quiero agradecerles a nuestros panelistas por sus aportaciones fueron realmente muy interesantes y estoy seguro que serán muy muy provechosas para todos los asistentes que nos escucharon y pues también les quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado estamos actualmente viviendo momentos complicados y estos webinars nos ayudan a estar un poquito más cerca de ustedes este primer webinar nos sirvió para sentar las bases de cómo dar un acabado perfecto y como ustedes lo pudieron ver fue información básica la idea es que en siguientes webinars vamos a ahondar más en temas mucho más técnicos dudas más específicas entonces por favor no se pierdan este nuestros publicaciones en redes sociales o los mailings que mandamos porque ahí estaremos avisando cuándo será el siguiente webinar este si tienen alguna duda aquí están ya los teléfonos de contacto para que puedan este preguntarnos y pues bueno muchas gracias a todos nos escuchamos en el siguiente webinar hasta luego gracias buenos días gracias